En el municipio de Aume, para que nos informe respecto a Regidora Santo Villa de la Salud. Nada más decirles, primero que nada saludarlos, decirles que nosotros como ciudadanos principalmente y claro como regidores, estamos de acuerdo con las manifestaciones de los ciudadanos, somos libres de manifestar nuestras inconformidades y si la vía es una manifestación adelante, siempre y cuando no perjudiquen a terceros, todas las manifestaciones son válidas siempre y cuando sean pacíficamente. Muy bien, ¿cuál es el clima que priva aquí en el municipio de Aume? Pues yo creo que es muy palpable, todo lo estamos viviendo, el clima que estamos viviendo y te repito, es válido, o sea, mostrarnos la inconformidad es válido y vamos a aceptar nosotros cualquier tipo de manifestaciones. El clima, pues tú mismo lo sabes, lo que estamos pasando, ¿verdad? Y es aceptar hasta, te repito, hasta que no haya daños a terceras personas. Muy bien, ¿el mensaje para ellos? Aconsejarnos en el mismo tenor de que se manifiesten sabedores de sus preocupaciones, que se manifiesten tranquilos, de que son escuchados, de que soluciones las habrán, probablemente no están dentro de nuestras manos, pero sí va a haber soluciones para todas sus inconformidades. Perfecto. Perfecto.